Bendiciones para todos, está la familia UHD de nuevo, en movimiento aquí se ven las cacerolas que están cayendo Se cayó la olla de tamales, se cayó la olla de tamales Estamos aquí ya juntos, parte de la familia, parte de los miembros de la familia estamos aquí Vamos a cocinar algo, dice Rosita, pero quiero leer un versículo de la Biblia, Rosita y Rebequita Que son los que están aquí ahorita y Anderson que tal vez los va a acompañar Dice en Apocalipsis 3.20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Está muy bonito este versículo ¿Así es de qué? Está bonito el pasaje Ya los hicieron la invitación ahí Tengo estos ejotillos aquí, miren que vamos a estar sofriendo Estos ya están quebraditos, están picaditos Vamos a estar sofriendo y vamos a estar comiendo así bien, es rico Ejotillos, aquí nosotros le dimos ejote Algo de lo que se cultiva aquí en El Salvador En otras partes como que le dijeron habichuelas, Rosita A ver, no sé si yo vamos a animar Aquí es por ejote Este, no, pero también en otros se cultivan esto Porque miren, hay hermanos que siembran de todas estas cositas Miren, jotillos, miren, los va a preparar Rosita como siempre aquí en la hornilla Y vamos a estar aquí cocinando en esta En esta Hornilla de fogón le dicen otro De leña ya que Para que nos quede muy rico Y miren, y de barro es la olla Sí, aquí vamos a estar en esta En esta Sí, espérate, ya les lo unjo Y es de qué Los ricos ejotes De esos que se quiebran Y es que hoy Rosita está la La temporada La temporada de ejote Es que cuando el invierno está aquí bueno Se cultiva de todo Ahí está Pero también hoy También en el verano Porque los que viven cerca de los ríos Hacen cosecha también Sí, sí Hola Le quería mandar un saludo a todos los suscriptores A todos los suscriptores Para que ven nuestros videos Ahí está un saludo de Rebequita Saludo muy especial Y siempre lanzándoles besos Oye, hasta grande Rebequita, miren Oye, hasta grande Rebequita Empezaba viendo una niña muy pequeñita Y hoy está bien torcerita Sí Así es que entonces Rosita va a A picar cebolla acá Y tomate Chiles Sí, ahorita solo voy a picar Y hay chiles aquí de dos clases Rosita son más grandes Es que es un guaquito de los inditos Este es chile guaco, miren Y un poquito de sal Decirles que estamos preparando ya Este es un desayuno que estamos haciendo Porque ya es hora del desayuno Como aquí en El Salvador estamos acostumbrados A desayunar a las 8 Sí Estos cebollos van a quedar más ancochados que fritos Porque le echamos un poquitito de aceite No, sal Ahí está Ven, voy a acercar la cámara Para que lo vean como van quedando Vamos a esperar que se nos vaya cocinando Bien, mi herrita que ya estuvo Ya están estos cebollos, miren Vamos a acercar Como no son ojotes, estos no son ojotes milperos Son de los varillas O varillitas estos, miren Frijol rienda Frijol rienda, le dicen otros Sí, miren qué rico, miren qué rico el olor Sí Ahí está, miren Están haciendo una saltita aquí Porque quiero hacer unos huevitos estrellados Como rancheritos Para acompañarlos con los cebollos Así es que mientras Porque ya estamos con hambre Dicen que ya se nos pasó la tarde Por estar lavando ropa Sí, pero Se nos hizo tarde Aquí vamos a hacer una salzita Va a sofreír ahí Cebollita Y tomate Ah, esos son los chiles guasitos de los indios Los vimos otros acá Esos no pican No, hay unos que sí, pero pican suave No, no, no fue Miren Miren qué bonito Como que fueran chiles de esos Ejotes Ejotes Ajá El tomatito El tomatillo para Después hacer los huevitos Miren, ya rojita ya bajó Mirenla Lo que estaba haciendo Ya bajé la salzita Hoy estamos aquí Vamos a poner aquí encima Ricos, huevitos estrellados Miren Ricos, huevitos estrellados Jajotillos Con huevitos estrellados Miren Aciate que Tira el otro Que casi va a estar ahí Se ve rica esa tal Con los chiles guasos Sí, es un guasito Otro plato Anderson Aquí está Anderson ya también Ayudarle a dejarle otro plato Aquí está tirando las tortillas Ay, se van a hacer tortillas tostaditas Ahí en la brasa Miren Tortillas doraditas Asaditas Miren En brasa Ahí está Rosita preparando el desayuno Tortillas asadas Bueno Miren los cejotillos Estos son los cejotillos Miren que rico Y el queso que tenemos por acá también A un costado Es que esta cuchara Bueno Es comida toda Miren que rico Esos cejotillos Esos cejotillos Esos cejotillos Esos cejotillos No pican Algunos sí Otros no Pero Es rico que piquen El queso Miren Ay, Cristo santo Que rico Tortillas Tostaditas Miren Tres el plato Anderson Para acá Pásalo Un huevito estrellado Con su salsita Y su chilito Póngale el queso Ahí están las tortillas Calientitas Ahí están las calientes También Vaya Rebequita Poquito te voy a dar Rebequita Aunque Rebeca Cone bastantito Vaya Tres los vasos Vos entonces Bien Así es de que Se ha llegado La hora De disfrutar Ya lo que se preparó Aquí en el rinconcito Miren En el rinconcito Este es el rinconcito Este es el rinconcito Aquí al par de unas plantas naturales Como hemos estado Hablando de huevos En el tocador No tengo ganas No tengo ganas de De café Bye Ahí está Así vamos a estar comiendo Esta es la de mi esposo Miren Miren qué rico Siempre agradeciendo a nuestro Dios Por permitirnos Que siempre provee Él Miren para la mesa Gracias Señor Por lo que Por todo Lo que provee Y gracias también a ustedes Por estar ahí Apoyando nuestros videos Si La lluvia de Dios Vamos a seguir Ya que nos cuesta un poco Si Hoy porque no salimos A vender este día Descansamos Miren estos chilitos No pican No pero la vez Pasa a mi Yo llorando Si Salen unos picantillos Así Sin tenedor Es más rico Se disfruta más Bien Así es de que Se puede chupar Hasta los deditos Aquí está la familia UHD Disfrutando Mira Ayer estoy querido Me los bendiga a todos Miren Y sus emotivos Miren Bien ricos Miren los emotivos Disfrutando Que familia Falta Jonathan Porque está en el instituto Danis Anda trabajando En el mototaxi Y ustedes saben También como ya La mayoría sabe Que Ariel ya está Cajado Si Él vive en Cesario Aparte En Cesario Solo La familia UHD Ha quedado más Pequeña Pero a veces Nos reunimos Todos Así que Gracias por habernos Acompañado Amigos y amigas A este otro video De la familia UHD Nos vemos en el próximo video Si Será hasta la próxima Dios les bendiga Cuídense Y hasta la próxima Prima Prima Prima